Ahora sí, damas y caballeros, la verdad que es un enorme placer tenerlo acá, en este ciclo que hacemos en la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del Seminario de Cultura, Rock y Política, serie de charlas Beto Samarvide, la primera gran voz de la cultura heavy metal de Argentina, cantante de V8, y después de otras bandas como Logos también, una banda muy interesante, muy poderosa, y en el medio, bueno, Beto se fue del país, después volvió, cuando rearmó Logos, lo hemos visto después de muchos años en escenario, después empezó a mostrarse como solista, mostrando su repertorio, recuerdo Beto haberte visto en un recital en groove, del cual hablaremos, porque ese recital también nos sorprendió a todos, primero por verte a vos después de mucho tiempo, después porque en último momento, bueno, lo tuvo Ricardo ahí de invitado, Ricardo Iorio, y también estuvo Tano Marcielo, y ahora estás con un proyecto que se llama Primal, contanos un poco en qué andás. Bueno, tuvimos la alegría de poder sacar nuestro segundo álbum, el primer álbum de Primal salió en el 2016, e hicimos con ese álbum tres giras sudamericanas, estuvimos en Paraguay, en Chile, en Argentina, en México también, en Estados Unidos, girando bastante, y después de eso llegó la pandemia, y eso nos tuvo realmente bastante parados, porque tuvimos que de alguna manera dejar en stand-by ese proyecto, hasta poder continuarlo y poder grabar al final ese álbum, que en el 2019 ya teníamos las canciones, pero no lo pudimos grabar hasta el 2022, y terminarlo en el 2023. Nada, estamos contentos porque tenemos un álbum que ha tenido muy buenos comentarios, y tenemos ya planeadas actuaciones en Europa y una gira sudamericana. Hemos mostrado videítos, algunas cosas, y en particular mostramos el relámpago en la oscuridad, ese tan bonito documental que hicieron sobre tu vida y tu obra, Ricardo obviamente hablaba de vos a la de esos años, que tu hermano también fue muy importante, ¿no?, para, digamos, que ustedes también tuvieran contactos con bandas, entiendo que a través de él llegó el vínculo con Papo, que es lo que un poco generó también que ustedes tuvieran una primera visibilidad, ¿no? Ricardo, recordaba que tu hermano también les conseguía cables, cuerdas, cosas. Claro, porque mi hermano, el que me sigue a mí, que es Fernando, es operador de sonido de Amaral, y trabajó con infinidad de bandas en España, porque vive hace más de casi 35 años que vive en España, Fernando. En los años que laburaba en Argentina, laburaba con un sonrista muy importante de allá, que fue Eduardo Kindrich, que era el que le hacía sonido a las mejores bandas, ¿no?, que llegaban a Buenos Aires, inclusive a los artistas locales, no sé, a Charlie García, a Cineta, a Fito Paez, a Papo, a infinidad de artistas, ¿no? Y Fernando trabajaba con él, pero también trabajó con infinidad de bandas, con los Abuelos de la Nada, con Charlie, con muchos grupos, ¿no? Entonces, nada, en una de esas oportunidades que tuvo de ser asistente de estudio de Papo, en un disco que estaba grabando Papo con Celeste Carvallo, Celeste no había ido a la grabación por una cuestión u otra, no me acuerdo por qué, y Papo le preguntó si él era mi hermano, mi hermano dijo que sí, y le pidió un cassette de B8, y ese cassette fue el primer encuentro que tuvo Papo con B8, digamos, ¿no?, de poder escuchar nuestra música, fue a través de este cassette, que era un demo nuestro que grabamos en el estudio del jardín, y ahí empezó toda una relación con Papo, y él realmente nos abría a nosotros muchísimas puertas, ¿no?, que sin él no hubiera sido lo mismo, definitivamente. Sabemos que B8 comienza como un trigo inicialmente, en donde Ricardo, además de tocar el bajo, cantaba, pero la banda después toma otra dinámica, cuando te incorporás vos, que es prácticamente en simultáneo a la constitución de esa formación, que es la que graba los dos primeros discos, y que quiero interpretar que es la que vuelve como un poco más seria a la banda, hasta ese entonces estaba el Chofa, o había un baterito, otro baterista, y ya cuando vos entrás había algunas canciones de B8, pero ¿cómo pasó a ser el laburo creativo de la banda a partir de tu ingreso, donde entiendo que vos empezás a crear letras también, ¿no? Sí, de ese B8 que, digamos, yo conocí, donde Ricardo era el cantante y el bajista, el Chofa Moreno estaba en la guitarra, y Alejandro Colantonio era el baterista. Yo llegué a ensayar con ese grupo también, lo que pasa es que no nos llevamos nunca a presentar en vivo. Hay una anécdota muy loca que no mucha gente sabe. El día que nosotros teníamos que tocar en un... Era como una suerte así, ¿viste? De bar, pero un bar de esos de San Telmo, ¿viste? Donde la gente va a tomar un copetín, un cóctel o algo así. Los dueños eran una pareja, ¿viste? De tipos que estaban totalmente locos, ¿viste? Re locos, y se llevaban muy mal entre ellos, ¿viste? Entonces, el día del concierto nuestro, donde la formación esa sería un cuarteto, estaba Ricardo, Chofa, Alejandro y yo. Fuimos al lugar con nuestros equipos, con todo, y el dueño, con la mujer del dueño, estaban a las trompadas adentro del boliche. O sea, apenas llegamos nos encontramos con una situación que después escaló en que el dueño la estaba corriendo con un cuchillo por el boliche a la mujer. Y claro, lo que hicimos fue huir, ¿viste? Habíamos ido con un taunus de Ricardo, y cuando vimos esa situación nos fuimos, porque si en ese momento alguien llamaba a la policía, nosotros íbamos en cana seguro, ¿viste? O sea, el dueño del boliche, a pesar de haber tenido esa actitud con la mujer y qué sé yo, que después nos enteramos que eso era normal entre ellos, hubiéramos caído en cana nosotros, porque en realidad la policía lo que quería era el típico, ¿viste? Como en un programa eso de Capusoto, de cómo identificar a un rockero hippie, ¿viste? O sea, en el manual del policía bonaerense de este momento nos hubieran llevado presos y no nos sacaba a nadie de ahí. Y menos si había un hecho así, ¿viste? Muy sospechoso de un tipo, ¿viste? Corriendo con un cuchillo en un estado de ebriedad total a la mujer adentro de un lugar así. Así que, nada, nunca pudimos tocar con esa formación, ¿viste? Ya costaba muchísimo armar un recital en plena dictadura y en menos de una situación como esa horrible, ¿viste? Así que, nada, para ese interín, Alejandro Colantonio a los pocos días se fue para España. Antes le dejó la batería a Rowwick por si quería usarla para las pruebas de V8. Y después ya empezamos a ensayar con Rowwick en la batería, con Civil en la guitarra. Porque a esa altura, V8, sí, ya había tocado, ¿viste? En trío, junto con el BBC, que era mi banda, en el auditorio Craft, Florida y Viamonte. Y también en el Club Chacarita, que este fue el primer festival de heavy metal que se hizo. Lo organizamos ahí con Ricardo y con Pelusa Zufloni, que era de la comisión de Chacarita Junior. Así que ya nos conocíamos, digamos, con Ricardo de haber organizado esos dos shows. La idea era seguir con un V8, con Chofa, con Alejandro, Ricardo y yo. Pero como después Alejandro finalmente se fue para España, tuvimos que rearmar la banda con Diorio, con Rowwick en la batería y si viene la guitarra. Y ahí empezó un V8 totalmente distinto, que es el que grabó el demo y los primeros dos discos de la banda, ¿no? Este lugar, que vos lo mencionabas, que es como un hito histórico, como bien vos decís, el primer festival, podríamos llamarlo, o el primer evento en donde tocan varias bandas de heavy metal, ahí en la vieja sede de Chacarita. Vos te criaste en Chacarita, ¿no? Era tu barrio. Alguna vez vos me has comentado que las letras de V8, que tienen más que ver con la muerte, tipo parcas sangrientas, estuvieron un poco inspiradas por vivencias que tuviste en el barrio. Por ejemplo, el cortejo fúnebre de Perón, ¿no? Que vos alguna vez recordaste que te sorprendió mucho eso. ¿Qué te parece? Yo tengo 13 años y de repente muere Perón y en la plaza Los Andes, cuando nosotros jugábamos al fútbol, se suspendió, viste, toda la actividad, viste, recreativa, porque vino todo un cortejo fúnebre gigantesco con el féretro de Perón, que yo mismo lo vi entrar ahí en el cementerio, lo enterraron ahí. Así que sí, claro. Y las letras que nosotros escribíamos en ese tiempo, sobre todo las que me tocó escribir a mí, como vos decís, Parca Sangrienta, Ángeles de las Tinieblas, que fueron a parar ahí al primer álbum de B8, todas las letras que tienen que ver con la muerte, viste, a mí me inspiró muchísimo, viste, pero también, no solamente la secuencia que yo viví cuando fue el entierro de Perón, sino porque también había un montón de hechos macabros, viste, nunca más también tuvo su protagonismo en Chacarita, ¿no? O sea, a las 6 de la tarde, cuando tocaba la campana y se cerraba el cementerio, había puertas del cementerio que quedaban abiertas para que vengan camiones a depositar cadáveres, entonces, muchas de las, digamos, leyendas y cosas que se hablaban, hechos que se hablaban muy por bajito en plena dictadura, nos la contaban, viste, cuando vos sos un niño de 12, de 13 años, es como que, todas esas cuestiones te llenan de miedo, te llenan, viste, de incertidumbres, donde vos no sabés si te están tomando el pelo, viste, porque sos un niño. Bueno, relacionándolo con esa época, acá Lucas Vicenzi te pregunta, ¿cuál fue la dificultad más grande que tuvieron durante la etapa de B8? ¿Conseguir equipamiento? ¿Conseguir lugares para tocar y grabar? ¿El contexto social? Yo creo que poder tocar, viste, o sea, con Ricardo, viste, tratamos, ya de todos modos, viste, conseguir algún lugar para tocar, jamás decíamos que hacíamos heavy metal, viste, o rock pesado, desde el momento que decíamos algo así, nos cerraban la puerta inmediatamente, entonces decíamos que hacíamos, no sé, música contemporánea, viste, música aleatoria, que a veces nos moríamos de la risa, pero ustedes tienen pinta de rockero, no, no, hacemos otro tipo de música más de vanguardia, si llegamos a decir que hacíamos heavy metal, olvidás, capaz que íbamos presos. Que de hecho, les pasó alguna vez sobre la calle Alvear, en el hotel Alvear, el agape ese que se hizo para presentar el barro como una cosa rara, porque se hizo un lugar súper aristócrata de Buenos Aires, y aparecieron que eran muchachos de barrio, vos de Chacarita, Ricardo del Casero, ¿no? Sí, aparte, también eso fue una especie de intimidación de la dictadura, porque en realidad la fiesta del barro fue una fiesta del llamado pacto cívico-militar, O sea, la decadencia de la dictadura necesitaba, tal vez, una suerte, digamos, de irse como diciendo, bueno, nosotros de alguna manera le dimos la bienvenida a la democracia y bla, bla, bla. Entonces apareció un tipo como Piero que le tiraba claveles a la gente diciéndole manso y tranquilo. Imagínate, B8, éramos invitados a esa fiesta simplemente como para decir, bueno, ok, mira, el rock está ahí representado, ¿no? Yo te digo el verdadero rock, porque después hay un montón de bandas que estuvieron ahí que no tocaban rock, tipos que estaban ahí haciendo bultos, digamos, de una música, viste, que no movía a nadie, pero de repente nosotros no, viste, cuando subió B8 o Riff, la gente, viste, era lo que estaba esperando, estaba esperando de alguna manera una reacción desde la cultura, ¿no? Y la revista Pero con Ripoll, que es el responsable de esa historia, consiguieron el club Obras Sanitarias y ahí se montó ese circo, viste, del barro, se llamaba, me acuerdo, Adiós a la pálida Bienvenido Rock, viste, el subtítulo, pero en realidad, viste, nada que ver, ¿no? O sea, un desastre todo eso y fíjate cuando la película de barro la estrenaron, la parte de B8 la tijeretearon toda, o sea, pusieron imágenes, fotos pusieron, eso fue porque todavía existía la censura y esa entidad que se encargaba de la censura tijereteó toda la filmación de Olivera que había filmado todo el show de B8 y no le permitieron a él poner imágenes de B8 porque a la dictadura le resultaba demasiado disruptivo, digamos. Bueno, por suerte estuvo ahí Pedro Lontier, el que era mayor de ustedes, filmando y quedando para siempre el registro ese memorable. Cuando no existían las redes sociales, vos imagínate. Totalmente. Las redes sociales eran, ya viste, una cuestión de ciencia ficción en esa época, ¿no? Pero bueno, esas historias yo creo que también a nosotros de alguna manera nos dieron mucha letra, pero también terminaron de conformar un poco el ADN de B8, viste, que en ese momento era muy incipiente, era algo que recién sucedía, ¿no? Como fenómeno cultural. Lo mismo para violadores y para Riff, cuando viste, sale Papo al escenario del barro 82 a cantar pantalla del mundo, imagínate, viste, o sea, eso fue terrible, la gente no se dio cuenta en ese momento de lo que estaba pasando, porque de alguna manera fue una canción medio, yo te diría, profética, ¿no? Bueno, Alexis Ortega dice, ¿pensás que en un futuro cercano puede llegar a desarrollarse un movimiento contracultural que vuelva a cantar la realidad de la clase obrera? ¿Cómo lo ves vos, Beto, esto? Yo creo que existe entre las bandas punk esa meta, digamos, proletaria de denunciar desde un escenario todas las vicisitudes y todas las luchas que tienen en el día a día la clase trabajadora, ¿no? Creo que el punk es el que realmente no solamente se encargó de subir al escenario ese discurso, sino también de conservarlo en el tiempo. Lo que pasa es que, claro, es el underground, no es algo que está en el mainstream, ¿viste? En el mainstream está el alipósito, ¿viste? Toda esta gente que de repente culturalmente es muy poco lo que tienen para dar, ¿no? Es algo momentáneo, algo, ¿viste, así de estrellatos por un día que después, ¿viste, son fugaces, desaparecen muy rápidamente, donde los hechos culturales se suceden unos tras otros con una verticinosidad muy arrebatada, ¿viste? Antes, por ejemplo, por darte un ejemplo, salía un libro, salía un disco o alguien pintaba un cuadro y la gente continuaba por años muchas veces analizando la obra, ¿no? Hoy no es así, o sea, pero no es que hoy, no es así, ya hace décadas que es así, porque también la industria de la música, hablo ya desde mi plataforma, fue destruida, ¿no? O sea, esos sesos discográficos que se encaraban de desarrollar artistas ya no existen más, ya hay una autogestión, el disco que yo te acabo de renombrar que grabamos el año pasado, es un disco que está totalmente autogestionado, como la mayoría de los grupos del palo mío, yo soy un artista que ya lleva más de 40 años arriba del escenario y todavía seguimos autogestionándonos, no hay un seso discográfico que dice, mira, voy a apostar a estos tipos. A lo sumo, cuando vos ya tenés la obra terminada, hay un seso que dice, bueno, mira, yo te dedito, si te parece bien te doy discos y después vos te buscás la vida, me dejás a mí vender mis discos, yo te doy los que vos quieras, llegamos a un acuerdo, si quieres hacemos un acuerdo también por merchandise o hacemos un acuerdo por regalías, pero siempre al artista le conviene más quedarse con los discos que después va a poder vender en sus recitales, es así, ¿viste? Ahora, de repente tenés a tipos que están bancados por, no sé, como pasa con los reggaetoneros, estos tipos que de repente aparecen teniendo, no sé, miles y miles de millones de visitas, por ejemplo, hay uno que me enteré, no sé si un tal Duki, que el tipo tiene más de mil millones de reproducciones en YouTube, obviamente que todo eso está bancado por multinacionales, entonces tienen un ejército de pibes que están laburando contra los algoritmos como para que ese chabón mida mil millones de visitas en YouTube, así sucede, ¿no? De alguna manera vos ves un montón de gente que se gana los Grammys, de repente, volviendo a tu pregunta, cualquier banda que hoy se mueva en la bandera, viste, proletaria, lo va a hacer desde la autogestión y no va a haber, viste, capitales así, multinacionales que le van a bancar absolutamente nada porque justamente es anticultural, contracultural, ¿no? el tema es para quién jugamos hoy en día, viste, desgraciadamente hoy la juventud en su mayoría es una rebeldía sumisa, torturándonos al pensar en el futuro viendo nuestros días morir sin ser felices, ¿no? Lo que cantaban ustedes en cautivo de un sistema, la pluma de Iorio y la vigencia, viste, en el tiempo, o lo que cantaba Pil también, viste, para mí te digo, son milos referentes del siglo XX, viste, sobre todo en la etapa de Hermética y de B8. El alma fuerte también, viste, Iorio, tuvo su momento de lucidez, pero también tuvo un montón de problemas personales que yo creo que lo fueron apagando, ¿no? De a poco, pero de esa primera impronta de alma fuerte estuvo buenísima, pero después todo eso fue como mermando por problemas de salud que empezó a tener y también problemas, mirá, vos mismo estabas hablando de Iorio hasta el 2001. En ese año se suicida la mujer, viste, en una situación, viste, donde ya la relación con los padres, o sea, los padres de Iorio, con Iorio en una relación totalmente disruptiva, no es un tipo que sale de un reposo, viste, a ver, me acuerdo un día que nos quedamos a dormir en su habitación, ahí en una casita muy molesta, con los padres, con la hermana, con el hermano, tenía, viste, como un altillo, viste, así arriba que tenía la habitación donde él dormía. Él me confió una vuelta en el diario de él, describía, viste, situaciones de abuso moral de parte del padre, lo hacía quedar para el orto, viste, adelante de mucha gente, viste, siempre con la guitarrita, o sea, todas esas típicas cosas que a veces suceden, no es mi caso, viste, pero de padres que tienen una relación con los hijos, viste, muy disruptiva, y aparte no era fácil, viste, porque yo le tenía que ir con el padre al mercado de abasto a estirar bolsas de papa y cebolla, viste, pero imagínate, nunca falta, viste, donde de repente el padre de cualquiera de los 28 tiene que poner la cara, viste, en el barrio con los vecinos, que nunca falta, viste, el malintencionado que dice, uh, mirá el hijo de Alfredo, ponen, en el caso de mi viejo, mirá el hijo de Honorio, mirá, andás a ver en la que anda, viste, entonces, claro, en esa vergüenza de los padres nunca faltaba también, viste, el reto o la discusión, viste, hasta cuándo vas a seguir con esa vida alocada, viste, la verdad que eso lo vivió porque él desde muy pibe de los 16 años que loco se caló la guitarra al hombro, viste, y empezó, viste, a tocar en los clubes donde podía, viste, entonces, la relación con el padre sí fue muy violenta, viste, yo me acuerdo, viste, de repente estar haciendo un reparto de papas y cebolla y en un camión Belfort, viste, hecho mierda, viste, empezaban a discutir y se terminaban cagando a trompadas, viste, en la esquina, después la gente tenía que ir a separarlo y el loco venía, viste, por ahí tarde al ensayo porque se tenía que caminar con el viejo para que se vaya con el camión a la casa y era el ensayo de B8, entonces decía, ché viejo, me prestás el camión, vamos a pegar carteles, no, vos sos un pelotudo, buscate la vida, terminábamos, viste, pegando carteles con un flete para uno de los escultureros de Chacarita, poníamos los baldes con esbrudos de los carteles y nos íbamos a pegar por la avenida corriente los carteles de B8, entonces, cada vez que Llorio le tenía que pedir el taunus al viejo para ir, no sé, a la cena del barro o el camión para, sos un pelotudo y la discusión, ¿me entendés? Terminaba todo mal, viste, entonces el loco se tenía que romper el culo para laburar más que cualquier empleado de los que tenía el viejo para hacer buenas letras, agarrar una moneda, viste, y poder comprar el cuero salvajo, o sea, Llorio fue un tipo que siempre llevó una vida muy sacrificada de laburante y muy comprometido con el mensaje, como diciendo, loco, yo, si me tengo que llevar arriba del escenario no voy a cantar pelotudeces, porque lo que estoy haciendo a mí no me lo banca nadie, loco, lo tengo que bancar yo, loco, con sudor, lágrimas, con discusiones en mi casa, con que me echen a la mierda, lo echaban a la casa si iba a vivir a lo de Negrotomi o a lo de Cristo o a lo de Carlitos Banco, pero loco, este muchas veces tenía domicilio misterio, ¿me entendés? porque no era fácil ser un B8. Hablás de la relación de Ricardo con el padre, me dio la sensación por haberte escuchado vos que la relación con tu viejo era completamente distinta, de hecho, a Pil le contaste esa anécdota de la vez que fue tu papá el que lo llevó a San Miguel a ese show que iban a ser B8, violadores y papo que pasaron por el lado del campo de mayo, los milicos, ¿cómo fue eso? Tuvimos que salir con tres autos, con la camioneta de mi viejo, porque claro, Mundi, que es el productor, el loco, este dijo que sí a papo, no hay problema, que venga B8, que venga a violadores, pero nunca nos pusieron ningún flete, ni nada, o sea, las cosas de papo y el sonido y las luces que había que cargar, no es como ahora que los boliches tienen su propio sonido, las luces, no, antes tenías que hacer una movida muy grande, el backlight de la banda, los músicos, bueno, como veíamos, viste, que eran las 3, 4 de la tarde y no pasaba nada, empezaba a mover, viste, che, loco, salgamos con dos, tres autos, yo le pido la camioneta a mi viejo y vamos, y así fuimos, y salimos de Chacarita, Álvarez Toma, Panamericana, por el Campo de Mayo, imaginate, un retrete militar, viste, apostaba a los chabones con bolsa de arena, viste, con la ametralladora, con la falcon, y nos hicieron bajar a todos, viste, a Jari B, hacía 2 segundos que le habían hecho una cresta en la cabeza y mi viejo, viste, se bajó a dar explicaciones, viste, no, no, estamos haciendo una fiesta con los muchachos, no, no pasa nada, yo respondo por ellos, él es mi hijo, viste, y los mi hijos, viste, lo miraron así, medio como comiendo milaniza, viste, como que muchos no se la creyeron y al final zafamos de pedo y llegamos. Y fue peor en San Miguel, ¿no? Después, porque me salta como una represión ahí adentro, terrible, la cana, viste, a los palazos, viste, yo terminé tirando un cana al foso, viste, desde arriba del escenario, estaba pegando el roguero con un bastón de esos de madera, viste, a toda la gente que estaba en la boca del escenario, viste, entonces, en ese momento la cana tampoco tenía muy claro lo del pongo, viste, lo de la gente, viste, que sube al escenario, se tira, entonces, claro, empezaron a los palazos y yo digo, no, no te pará, no te ve, con un bastonazo de esos de madera le podés abrir la cabeza a un tipo por la mitad, viste, ellos tiré, loco, le tiré al chabón y después no subía nunca más, viste, quedaban tranquilos. Porque aparte, muchas veces, que eso la gente no lo sabe, cuando la cana veía que había, como era ese caso de San Miguel, que había, no sé, mil tipos ahí, viste, adelante del escenario, la cana tranzaba con nosotros, por ejemplo, veíamos a Alvarela Jr., y veían que en la puerta había mil o dos mil personas y la cana decía, che, muchachos, toquen, porque si no estos pibes nos rompen todo, loco. Y dice, no, no, quedate tranquilos que si vamos a tocar, está todo bien, porque había bandas que por ahí, no sé, no arreglaban, no sé qué historias pasaban, no tocaban, y después los pibes salían a la calle y rompían todo, inclusive el alto de la policía también. Entonces, imaginate que esos pibes en masa eran un peligro total y la cana perdía, viste, a los humos se llevaban presos dos o tres, pero después, viste, sufrían las consecuencias. Era mucho mejor para ellos abandonar el lugar que quedarse ahí. Bueno, había una represión ahí contenida que se notaba en ese público. Vos contaste una vez una anécdota mientras tocaban destrucción, alguien pintó B8 con sangre en la pared. En el Paracultural se agarraban a trompadas la hinchada de Estudiantes de la Plata con la hinchada de Boca, con la 12. ¡Qué quilombo! Un fragmento pequeño, eran 10 chabones, pero se mataron a la botellazos ahí adentro del bolito. Francisco Vera preguntó, Beto, haciendo una retrospectiva y a modo de balance, ¿cuál considerás que fue el mayor aporte de B8 en general y de Ricardo en particular a la cultura nacional? Te pregunta Francisco. O sea, no solamente al heavy ni al rock. Creo que es un valor extraordinario y la verdad que la pregunta está buenísima. Inmediatamente apenas la escuché me hizo acordar de cuando trabajaba en el taxi la cantidad de discusiones que tuve con pasajeros que subían acerca de la famosa cultura rock. En aquellos años 80, principios de los 90, la mayoría de la gente que subía a mi taxi no consideraba que el rock argentino era un movimiento cultural ni que aportaba absolutamente nada a la cultura nacional. Ni siquiera te diría metropolitana porque, viste, también esa es otra de las grandes discusiones de que el rock era solamente metropolitano, era solamente con Urbani o por así llamarlo, ¿no? O de Lamba o como lo quieran llamar ahora. Cosa que, nada que ver, o sea, vos vas a Ushuaia y vas a la Quiaca y podés tocar rock and roll y hay gente que se huele y se va a ver. Y hay bandas de ahí. Pero la típica del porteño, viste, que vive en un frasco de mayonesa, viste, y que cree que la cultura es únicamente Borges y Gardel, viste, no, no es así. Entonces, creo que es un aporte extraordinario y tuve el honor de poder participar junto con Ricardo Lerio en V8, con Roldán y luego ahora en primal con Jorge Giacobini que también es argentino, tratando de hacer nuestro aporte a la cultura porque muchas de las cosas que nosotros aún hoy seguimos escribiendo tienen mucho que ver con el presente que estamos viviendo. La cultura es algo que está vivo hasta que nosotros abandonemos este mundo vamos a seguir escribiendo y va a haber siempre un leitmotiv para poder seguir escribiendo pero la verdad que me encantó esta pregunta porque me da el pie justamente como para darle una validez justamente a ese extraordinario aporte que ha dejado el rock desde las bandas no solamente de V8 sino todo el movimiento de heavy metal en el caso de V8 particularmente porque tuvimos también la gracia la bendición de poder contar con una pluma como la de Ricardo Lerio y además también porque Ricardo fue un impulsor del movimiento del heavy metal o sea él no fue alguien que desde el principio pensó el heavy metal como algo para sí como adueñándose de este es mi movimiento nada que ver o sea él escribió temas como orilladas metálicas claro escribió un manifiesto poético inclusivo donde le estaba abriendo las puertas de par en par a toda la juventud de ese momento ¿no? a esa vanguardia que estaba surgiendo tanto en el punk como en el heavy metal para conformar un movimiento ahora después Ricardo en hermética y sobre todo en alma fuerte retoma una base compositiva folclórica donde no es que le surgió en ese momento o sea mirá hay temas como antes que lo dijo Reyes por ejemplo ¿no? es una chacalera es un tema de V8 me decía mirá este tema es una chacalera no sé si lo querés cantar es una chacalera que yo hice porque yo tuve mucho tiempo viajando al medio del campo tenía primos que vivían en Santa Fe en la provincia de Buenos Aires y bla 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 y a mí la película del campo yo vivía en el campo y algún día me gustaría vivir en el campo y a mí me pega mucho de folclore y me salió esto así natural si querés lo grabamos mirá vos y la música claro sí o sea adquirió un formato heavy metal gracias a Walter Giardino que el loco lo hizo tipo medio rainbow con un solo y con toda la historia pero radiaron esa chacalera la batería como que insinúa un poco una rítmica ahora que me lo estás diciendo más allá que es un tema heavy metal así que fue Walter el que le terminó dando como esa sonoridad exactamente Gustavo Andini con el turco que era el baterista de un empurro rojo que también tocó un B8 y que el padre era folclorista y los hermanos también entonces andino de tocar en Peñas de tocar Criden y Larralde y Cafrune todas esas historias después se terminan metiendo entrelazando dentro de esa cultura rock que también es tanguera y también es folclórica ahí en ese barrio de Zacarita donde yo viví yo estudiaba folclore recibí de profesor de danza folclórica la primera vez que yo me enseñé al escenario tenía ocho años en la Escuela Nacional de Danza bailando malambo así que imagínate lo primero que yo aprendía en el musical es a bailar la chacadera el escondido el gato cordobés el gato correntino hasta inclusive el baile de la época del reinato así que imagínate eso fue lo primero que yo aprendí toda la base rítmica mía es el folclore argentino yo tenía un pendejito que tenía ocho o nueve años hasta los doce años desde los siete hasta los doce años que estuve estudiando ahí era una mujer en el piano y yo bailando con mis amigas y mis amigos que bailábamos ahí folclore entonces para mí eso lo tengo incorporado dentro del ADM cultural mío ¿me entendés? por eso cuando nosotros componemos sigue heavy metal sí pero es un heavy metal que tiene una chacadera a ver a un gringo no ibas a tocar chacadera ni en pedo o sea es un ritmo muy jodido de agarrar no me acuerdo los tipos de huevos gritos Shoxa Winos Shaco Pastorio claro esa gente cuando fueron a Argentina querían aprender la chacadera porque no le salía ni en pedo o sea es un ritmo que nosotros lo tenemos incorporado naturalmente como el tipo que aprende flamenco en Sevilla ¿me entendés? muy bien lo hacés en Argentina y el tango y el folclore ya lo utilicen a DM y bueno es una muy buena pregunta la que hicieron y lo quería rescatar porque Ricardo yo creo que bueno ya después lo plasmó de una manera extraordinaria con Hermética pero más con Alma Fuerte con Alma Fuerte yo creo que ahí ya se corona con digamos una banda que era más folclórica que metálica él decía sí hago rock pesado pero era más folclórica que rock muchas de las cosas que hacía Ricardo en los últimos tiempos y el lenguaje que usaba también ¿no? claro totalmente claro que sí hasta el final se fue a vivir al campo loco ahí me llegó me llegó a peñas a pulperías a lugares alucinantes la verdad experiencias muy lindas con él ya que lo nombraste a Walter me diste el pie para mencionarlo bueno vos te subiste a cantar con rata hiciste lanzado el mundo de hoy que o sea vos subiste a cantar con rata pero también en un punto más bien fue una mezcla de rata y b8 no fue beto con rata porque estaba gustavo robo acá atrás tuyo estaba walter al lado vos los tres estuvieron en b8 no juntos a la vez nos sorprendió a todos ¿no? tu aparición ahí e hicieron una canción de b8 que es algo que walter nunca hizo en su vida después de que se fue de b8 jamás tocó un tema de b8 ¿cómo es que se dio ese reencuentro con walter y cómo es que deciden hacer esa canción? mirá como un aniversario del primer álbum de rata blanca con la formación original imaginate o sea de repente yo estaba ahí con mi banda solista y walter se entera de que yo iba a estar ahí en ese evento y me dice escúchame ¿por qué vos subís al escenario a cantar un tema con nosotros? me dijiste mirá me gustaría hacer si se animan en lanzar el mundo de hoy sabiendo que está robo y vamos a los seguros vamos con eso y el loco se recopó imaginate para mí fue un honor creo que fue de las mejores versiones que yo canté en mi vida de lanzar el mundo hoy impresionante como salió porque la verdad que no descansamos nunca ¿qué hubiese sido de b8 si prosperaba la relación entre walter y ricardo? ¿hacia qué lado hubiese ido b8? ¿cuánto hubiese crecido musicalmente? te hablo bueno nunca lo pudimos saber los que no fuimos contemporáneos b8 nunca vimos esa formación tampoco quedan registros en la red de los poquitos shows que hicieron y siempre tuve esa curiosidad de cuáles eran los aportes que quizás le podría haber dado walter al sonido a la identidad sonora de b8 mirá yo creo que imagínate que el último show de b8 con giardino puede haber sido en octubre y en diciembre ya estábamos debutando con Roldán en guitarra en rosario o sea tuvimos muy poco tiempo para preparar todo un repertorio de b8 con una sola guitarra así que te diría que gran parte del material inclusive que se grabó en el film de los cínicos la parte de solo de estructura de las canciones hay mucho de walter giardino ahí pero mucho por eso cuando la gente escucha el álbum el film de los cínicos ve que hay un sonido tan tan distinto con los dos primeros álbums porque en realidad no es algo que está sujeto a la fórmula de cine digamos sino más bien a la de walter que es un compositor que ya tiene una línea muy marcada porque el sonido de el film de los cínicos tiene una cosa muy rainbow también claro exactamente si hubiera estado en octubre lo hubiera tenido aún más todavía se hubiera notado más esa influencia o sea que varias de las canciones que grabaron en el film de los cínicos partieron también de aportes de walter claro el samba 58 el film de los cínicos la gran ramera su ambición trágico siglo te diría la mayoría de este álbum esos temas los tocó walter en vivo o sea que ustedes ya el año anterior a grabar el film de los cínicos ya tocaban esas canciones ya tocábamos esas canciones claro antes que lo dijeron aunque a vos te parezca mentira walter lo tocó varias veces esa canción suena más parecida al primer disco de rata que a un paso más en la batalla ahí tenés totalmente cuando vos lo invitás a Ricardo a tu show en group creo que fue en ese año también en 2013 claro cómo fue tu reencuentro con Ricardo hasta que finalmente se sube al escenario ahora contaste que fuiste al campo yo no sabía mirá te cuento el año anterior que fue en el 2012 en el estadio Malvinas Argentina tocaba Ricardo y Alfredo Puchandrade y Marcelo Tomi que estaban ahí en el estadio Malvinas Argentina entre ambos decían escuchame está Ricardo acá y está Beto yo estaba ahí con mi banda con mi hermano estaba el negro Ponce Walter Escaso claro los que estaban en Logos también en el último Logos los que estaban en Logos la base del último Logos exactamente y loco y estás el loco acá qué onda sería un pecado que no se junten entonces entre ellos dos estuvieron hablando para ver si Ricardo para ver si Ricardo me podía recibir en el camarín y loco al final me dijo que sí entonces claro ahí quedó una onda buenísima nos sacamos fotos me preguntó por mi vieja mi hermano fue una reconciliación en realidad y ese año tocamos en México ya Logos estaba separado entonces digo bueno mira el año que viene voy a armar una banda para hacer un tributo luchando por el metal y ya que me amigué con Iorio estaría bueno invitarlo si quiere entonces claro cómo conceder el contacto de Ricardo, viste, porque ya nos habíamos mirado, todo bien, pero yo te digo sinceramente, ahora que ya pasó mucha agua abajo del puente, ¿no? Siempre los managers de Ricardo fueron una traba para que yo llegue a él, no los músicos, pero los managers siempre, no, que Ricardo no, que esto, que el otro, bueno, será así, capaz que el loco no me quiere ver, yo respeto, viste, el silencio del artista, no hay ningún problema, pero después según Ricardo, el loco me decía, no, nada que ver, viste, entonces la cuestión que la abril 2013, me mande este al medio del campo, a verla el loco, llego 6 de la mañana, yo digo este loco no está ni en pedo acá, no, que va a estar acá en la terminal, y el loco, dicho y hecho, estaba el chabón esperándome con la chata ahí, el coronel Suárez, y ahí nos pasamos todo un fin de semana largo, viste, con el loco, que la verdad que la pasamos genial, viste, da para mí la ley, pero bueno, bien, fue un encuentro fabuloso, digamos que no te quedó, viste, siempre está esa pregunta cuando alguien se va, te quedó algo pendiente, una charla, no, vos pudiste tenerla. Sí, la verdad que sí, y le agradezco, hay un montón de otras cosas que después sucedieron, que, pero que ya son cosas, viste, que a veces las dejo en el pasado, viste, encuentros que realmente nunca se pudieron dar por culpa de los managers, no, no, no pude volver a encontrarme con él, o sea, el último encuentro que yo tuve con él fue en el 2013, viste, ya después lo volví a ver, sí por ellos hablamos por teléfono, viste, qué sé yo, pero, y hablaba él con mi vieja también, viste, que eso también me puso muy contento, viste, a veces sabiendo que mi vieja estaba enferma, la llamaba, viste, el loco, pero la verdad que yo les agradezco a toda la gente que colaboró para que se pueda dar un encuentro cuando muchas veces hubo gente del entorno de Ricardo que no quería que nosotros nos juntemos, viste, por hecho por ver, andás a ver qué roll sostenían en la cabeza, ¿no? Pero la verdad que siempre con Ricardo tuvimos un, una hermandad de corazón, viste, y se nota, mira, vos ya estuviste ahí en el bus, y en el Albois, y lo que vos viste en el escenario, eso es lo que se transmite, ¿no? Sí, aparte en Albois, Ricardo, no es que comparte la voz con vos, te deja la voz a vos, él te deja al micrófono, claro, te da la centralidad a vos, y se corre. Lo último, yo era el más fuerte, imaginate, agradezco, sí, esa reconciliación, esa oportunidad que tuvimos, viste, de reconciliación que se pudo dar, ¿no? Sí, hermoso, aparte de ir haciendo cautivo a un sistema, destrucción, una cosa impresionante, me refiero al show tuyo, al de grupo. Acá Dayana Salvatore dice, tremenda la charla, Luque Rechenzi también, qué buena la charla, Francisco Vera se queda con una frase que dijiste, rebeldía sumisa, interesante definición de una época, Mauro dice qué delicia escuchar a Beto, y Damián Basile te dice, o te sugiere, o te propone, ojalá hagas un libro, o varios, pero uno en particular sobre Chacarita y tus vivencias, sería mega interesante, un libro o un podcast, dice Damián, ¿no? Como una manera de... ¡Buena idea, buena idea! Anótalo ahí, ¿eh? ¿está buenísimo? Sí, claro que sí, a pedido del público. A pedido del público, absolutamente, ¿eh? Ya hasta tenés ahí de eslogan y todo. Beto, nada, agradecerte de corazón por haberte recontracopado, por este tiempo que nos diste, una charla hermosa que nos guardamos en el corazón, y ya que venís a Argentina, si andás con tiempo, sé que tu agenda va a estar bastante estrecha, pero, bueno, invitado a venir a la facultad, sería fabuloso ahí, auditorio lleno, que vengas a charlar, como hizo Pila alguna vez, que vino con Pilsen, charló, después tocó algunos temitas, Valeria dice gracias Beto, un genio, linda charla, Alexis, Beto, gracias por tanta felicidad que nos dieron, Angelina dice, la verdad, un privilegio, Dayana, gracias por la predisposición, Francisco Vera dice, millón de gracias por este grato y rico encuentro, ¿tenés alguna red de primal o de primal? ¿Cómo es primal o es primal? Porque vos la nombraste de las dos más formas. Sí, en español sería primal, sí, sería primalmetal.com. Bien, la página. Sí, primalmetal.com es la página. Y después tenemos las redes también, bueno, la mía es Beto, guión bajo Samarvide en Instagram, también tenemos primalmetal en Instagram y también tenemos en Facebook a la orden para cuando ustedes me necesiten. Gracias a toda la audiencia y espero verlos pronto. Que estén todos muy bien. Hasta luego.